Se acerca la temporada estival y son muchas las personas que tienen que trabajar con alimentos. Por ello, la Delegación de Comercio ha organizado un curso para la obtención del carnet de manipulador de alimentos de alto riesgo y gestión de alérgenos. La Delegación de Comercio está organizando un curso de manipulador de alimentos de alto riesgo y gestión de alérgenos para todas aquellas personas que estén interesadas. El curso se celebrará el próximo 9 de junio de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en el edificio de usos múltiples en Sabinillas. Tras las gestiones realizadas por el concejal responsable de la citada área, Dean Taylor Shelton, se ha obtenido un precio muy económico para este curso, 25 euros por persona. Los interesados podrán obtener más información y reservar su plaza en el teléfono 952-89-0065, extensión 52 o al número de móvil 619-740051.